Hey que tal, yo soy Aquin, muy posiblemente el mejor Sandy que conocerás en la historia Y el día de hoy vamos a regresar un poco a los viejos tiempos, ¿no? Porque les traigo un top de las 7 mejores waifus del Brawl Stars Pero antes de comentar me gustaría hacerte la pregunta ¿Qué tal te la pasaste en Navidad? Cuéntame, ¿qué te trajo de regalo Santa Mike? También me puedes decir, no sé, ¿qué hiciste? ¿qué comiste? Te leo en los comentarios, te juro que te voy a leer y te voy a contestar Mmm, qué rico comiste, o qué buen regalo, o así, no sé Así que, bueno, ahora sí, comencemos 7 mejores waifus de Brawl Stars Y en el puesto número 7 tenemos a Penny y su lanzador de monedas Ok, eso es un poco extraño, ¿no? Ya que Penny debería ser millonaria para poder lanzar dinero a todo el mundo Así que, no sé, no entiendo, no entiendo a veces Brawl Stars qué haces Bueno, como decía, con su cabello morado, su menos de metro y medio de estatura Y su cañón revienta pelotas, se queda con el número 7 ¿Y por qué con el número 7? te preguntarás tú Bueno, por dos razones Primero que nada, no es la oficial, ¿entendiste por qué? Es pirata Y segundo, porque muy seguramente simplemente te vea por interés Ya que es una pirata, obviamente Entonces, ella te ve, ve que tienes 5 pesos y dice, a casa platita Así que, la verdad es que yo creo que no te comentaría como novia, ¿verdad? Pero, ey, Penny, número 7 Y en el puesto número 6 tenemos a Shelly La jugadora de fútbol por excelencia del Brawl Stars Quien, sin problemas te puedo decir que es reptiliana Oye, Aquin, ¿pero por qué dices eso? Bastante simple, Spike Si le cortas un brazo, le vuelve a crecer Eh, Aquin, ¿qué te fumaste? No sé, ¿quieres que te lleve al hospital, acaso? Bueno, Spike, creo que no entendiste mi chiste Me refiero a que se regenera tal cual como un lagarto Porque Shelly es una estrella Y las estrellas de mar se regeneran Y, eh, apuesto a que la mitad de ustedes ya lo sabían, ¿no? Tipo, lo vi en Boa Esponja hace como 5 años Así que, posiblemente algunos de ustedes lo sabían Y si no, mira, datazo que ya tienes ahora, ¿no? Las estrellas de mar se regeneran Y si le mochas un pedacito de una estrella de mar Sale otra, o sea, se vuelve dos Es que es épica la naturaleza, es épica Pero bueno, pasamos al puesto número 5 Donde tenemos a una de mis waifus favoritas Sandy Este, Aquin Pero Sandy es niño Eh, ¿qué te pasa? ¿A poco que no ves acaso que Sandy es preciosa? Literalmente, se bastante tierna con sus ojeras Se la pasa todo el día dormida Me parece una de las mejores brawlers que pueden haber existido Eh, no, Aquin Sandy es niño Tiene ñampi Bueno, y como les acabo de decir En el puesto número 5 tenemos a Jackie Ahora sí pasamos con el puesto número 4 Y sí sé que este video es de waifus Pero es imposible mencionar a Edgar Quien aparte de ser un chico emo Tiene puntos extra por aparecer en Bob Esponja Oye, Aquin Pero Edgar nunca salió en Bob Esponja Eh, Aquin De esas puras mamadas Ah, ¿cómo que no, Spike? Te voy a dejar aquí las pruebas Mi trasero es muy enférico No acepta cualquier papel higiénico Ay, esperen, esperen No, creo que me equivoco Ok, ahora sí Les dejo las pruebas Porque el cumple es 16 Empieza solo en dinero Aparte de mencionar su aparición en Fanboy y Chum Chum Harry Potter Mi villano favorito Mi villano favorito otra vez YouTube Y la música Y en el puesto número 3 tenemos un empate Entre la corredora más veloz del mundo Que tiene una de las ultis muy posiblemente más útiles Para Ballon Brawl Y la culona Bueno Pero bueno Esto nos deja en el puesto número 2 El cual no puede ser más obvio Obviamente tiene que estar Viviana La posiblemente más waifu de todo el mundo Quizás la mayoría de ustedes que vean esto dicen Ay, sí, Vivi es mía Y que no sé qué Y la verdad es que sí tiene mucho sentido, ¿no? Es una e-girl Una gotica culona Como les digo yo No sé la verdad Qué otra cosa le puedas decir a Vivi La verdad ya todos la conocemos Conocemos a Mr. Bat El que pone celosos a muchos de ustedes Muy seguramente Pero no se encuentra Viviana sola Sino que se encuentra con una de las nuevas Brawlers Que han metido Y obviamente me refiero a Colette Colette muy posiblemente Una de las Brawlers más bonitas del juego La verdad es que a mí me gusta bastante El problema que es que está un poquito loca Y... No, Colette, ¿qué le hace Spike? No Y después de este trágico final Tenemos que mencionar al puesto número 1 Quien obviamente es a Queen Bueno, es un video mío Así que obviamente tiene que terminar Con Piper Eh... Sí, es mi novia Lamento informárselos a todos ustedes Pero... Así es Lo siento Sims de Piper Pero ya nos casamos hoy De hecho Con nuestra boda Comimos tamales Y así Le cae bien a mi mamá Dice que es buena niña ¿Qué estoy diciendo? ¡Ay! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!